¿Qué es un encuentro de la audiovisual canario? Mira, Doc, para mí es como un encuentro de la audiovisual canario súper importante, una cita ineludible para todo el sector audiovisual canario, no sólo por la programación que nos ofrece, sino que también genera espacios de encuentro con otros agentes del sector y con instituciones a nivel internacional y que ofrece muchísimas oportunidades para todas las productoras y productores canarios en las islas.